El expresidente alemán, Christian Wolff, se sienta en el banquillo de los acusados. Este jueves se ha abierto el proceso en Hannover en el que está imputado por tráfico de influencias. Hasta abril de 2014 se tratará de determinar si un amigo productor de cine le pagó la cuenta en un hotel y su estancia en la fiesta de la cerveza de Múnich, todo ello por valor de 700 euros. Wolff dimitió en febrero de 2012 y fue acusado, fundamentalmente en la prensa, de otros cargos que mancharon su reputación, como por ejemplo un supuesto préstamo que recibió en condiciones muy favorables mientras era presidente del Land de Baja Sajonia. Todas estas acusaciones fueron desestimadas finalmente por la justicia.